hoy vamos a preparar guacamole mexicano para este guacamole vamos a necesitar los siguientes ingredientes 6 aguacates pequeños y maduros o 4 grandes 100 gramos de cebolla 200 gramos de tomate tiene que ser tomate duro prieto porque si no nos va a quedar todo más aguado un limón con su defecto una lima sal al gusto un chile serrano y luego cilantro fresco solo las hojas para elaborar esta receta lo primero que vamos a hacer es abrir los aguacates lo único que tenéis que hacer es coger un cuchillo bien afilado y cortar longitudinalmente de un extremo al otro solo tenemos que girarlo y ya sale perfectamente cada mitad quitamos el hueso y con una cuchara a ser posible de madera o de plástico para que no se oxide el aguacate lo ponemos todo en un plato vamos a aplastarlo no queremos puré queremos que se vea el aguacate los trozos de aguacate ponemos también el hueso del aguacate que dicen que ayuda a que no se oxide rápidamente abrimos el limón y lo exprimimos de tal forma que las pepitas se queden en la mano solo queremos el zumo que cubra todo el aguacate para que no se oxide luego nos quedan los otros tres ingredientes principales el tomate la cebolla y el chile todo ello lo tenemos que picar súper finito el chile 1 medio o 2 a vuestro gusto y vamos a quitar las pepitas si no encontráis el chile serrano podéis utilizar el habanero que viene en conserva pero bueno yo recomiendo el fresco y por último vamos a utilizar las hojitas del cilantro fresco cortamos directamente con la mano más o menos la medida de una cuchara sopera y echamos sal al gusto removemos todo con la cuchara de madera y cogemos pues nachos si podéis conseguir estos morados o de maíz de los de verdad ya abordáis la receta espero que os guste y que lo hagáis muchas veces está buenísimo arriba méxico e